Una conferencia que habrá de hablar sobre la presencia por primera vez en el municipio de tiocelo de Rafael Mírizar y Valenciaga. Me es grato presentar a la licenciada Amara Chaman Villa que dará la bienvenida a todos ustedes. Amara Chaman Villa el terremoto del 3 de enero de 1920 y pues bueno, aprovechar realmente que el padre sabe mucho que es el costumador de Monseñor Mírizar y Valencia y que nos va a dar pues a conocer todo detalle de lo que ha pasado. Así que pues muchas gracias por estar aquí presente con este limita y enhorabuena, muchas gracias padre, gracias maestro cajitos por hacer esto posible. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. El honorable ayuntamiento constitucional que preside el licenciado Mario Antonio Chama Díaz y un servidor como promista municipal no quisimos que pasara desapercibida una fecha muy importante en la historia de tiocelo y la región. Es por ello que invitamos al padre Rafael González Hernández para que esta tarde venga a compartir con nosotros todos esos conocimientos que él guarda en su memoria y que hoy los teocelanos habremos de disfrutar. Como preámbulo quiero comentar que en la segunda mitad del siglo XIX Teocelo ya se distinguía en el cantón de Cuatipé como un hogar importante por su dinámica de desarrollo. Hechos importantes fueron en 1880 cuando el párroco Ambrosio Díaz González hace que se termine la construcción de este hermoso edificio párroquical. Otro hecho importante de la segunda mitad del siglo XIX fue precisamente la llegada del ferrocarril en Piojito con la presencia del presidente de la República, Porfirio Díaz Mori, que vino a inaugurar precisamente el servicio del ferrocarril. Teocelo se distinguía por su gente trabajadora y emprendedora. Nace el siglo XX. También el siglo XX trae una serie de acontecimientos importantes para nuestra joven ciudad que en 1898 había obtenido el título oficial de ciudad con el nombre de Teocelo de Díaz. En 1900, al nacer el siglo XX, se dan acontecimientos también muy importantes como lo fueron la construcción del parque municipal que llevó el nombre de la esposa del presidente de la República, la construcción del Mercado Cuauhtémoc en 1906, el regalo del presidente de la República en 1908, el diosco que se encuentra ubicado al centro del parque Revolución. En 1910, la visita a Teocelo del poeta nicaragüense Rubén Darío. Teocelo se distinguía por su movimiento comercial, agrícola, cultural, social y político. Sin embargo, llega 1920. Ese nuevo año era un año de esperanza para los teocelanos porque aún se vivían guerras intestinas provocadas por el movimiento de la Revolución Mexicana. Sin embargo, en Teocelo, a pesar de los enfrentamientos de esas guerras revolucionarias, la gente seguía trabajando para construir ese teocelo maravilloso que nos han heredado. Es el 3 de enero de 1920, cuando al anochecer la gente se disponía a descansar, se empiezan a sentir los primeros movimientos telúricos. El boletín del Instituto de Geología Mexicano, boletín número 38, señala que a las 9 de la noche con 48 minutos y 3 segundos es cuando en Teocelo se siente el temblor con mayor intensidad. Bastaron solamente 12 segundos para que Teocelo y toda la región perdieran la tranquilidad. Muertos, heridos, derrumbes de edificios, de casas, Teocelo sufre momentos de angustia. Es el 4 de enero de ese mismo año, cuando llega a Veracruz, recién nombrado obispo, quinto obispo de Veracruz, Rafael Mícer y Valencia. Inmediatamente es informado de los acontecimientos en Teocelo y la región y da indicaciones que se sustentan todos los efectos, festejos de bienvenida, porque su intención es llegar a Teocelo y a toda la región para ayudar a los santificados. Pero bien, de eso es el padre Rafael que nos viene a platicar esta tarde. Yo solamente quise hacer un preámbulo de cómo era Teocelo antes el temblor y cómo fue después el temblor, donde todos sus habitantes dieron muestras de resiliencia, de unidad, de fortaleza, de ese carácter que siempre nos ha distinguido a los teocelanos para unirnos en las grandes causas. Y es como así se logra la reconstrucción del Teocelo que hoy viene, que hoy vemos y que hoy vivimos, y que hoy nuestras autoridades trabajan detonadamente para seguir construyendo el Teocelo que todos nos merecemos. Presento esta tarde con mucho gusto agradeciendo su atención y al haber aceptado la invitación que a través del maestro Vicente Espinojara, glorista de la ciudad de Patreperi, que hoy nos acompaña, fue posible que el padre Rafael González Hernández esté con nosotros en esta tarde de frío, pero de intenso calor malo. El padre Rafael González Hernández es originario de Gipo Sacerdote que fue ordenado por Monseñor Sergio Obenzo Rivera en la Catedral de Jalapa, en la misma ciudad capital, licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de Borriana en Roma, Italia, postulador diocesano de la Causa de Identificación y Canonización de San Rafael y San Valencia, quito obispo de Veracruz, beatificado el 29 de enero de 1995 y canonizado el 15 de octubre de 2006. El padre Rafael González es autor de distintos apuntes sobre la vida y obra de Rafael Pisa en Valencia. También autor del libro Yo Soy el Padre Martín, quien actualmente, el padre Rafael González es postulador de la Causa de Identificación del Padre Martín del Campo. Actualmente, el padre Rafael González es párroco de la Iglesia de María Madre de la Iglesia y director del antiguo Palacio Episcopal Museo San Rafael Pisa en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Quiero terminar mi intervención agradeciendo al párroco José Hugo Hernández Mendoza por la atención de facilitar las instalaciones de este egregio templo parroquial y que también esta tarde nos acompaña. Asimismo, nos acompaña esta tarde el cronista de la ciudad de Jalapa, el maestro Vicente Espinojara, el director general del Registro Civil en el Estado de Gran Cruz y la maestra Zayra de Carmen Martínez Andrade, síndica del Ayuntamiento. Seamos ustedes bienvenidos y estemos dispuestos a disfrutar con toda seguridad y sin duda alguna de esta magistral conferencia que habrá de impartir el padre Rafael González Hernández para que pido un muy fuerte aplauso de mi invitación. Con ustedes, el padre Rafael González Hernández. Muchas gracias, agradezco mucho tus palabras de bienvenida y agradezco la presencia de todos porque el clima de esta tarde pues no está así como mucho para andar por lugares pero ustedes pudieron hacerlo y en el nombre de Dios vamos a considerar algunos acontecimientos sucedidos hace 100 años por esta región de nuestro querido Estado de Veracruz. Mire, tenemos que situarnos en primer lugar en la llegada del quinto obispo de Veracruz procedente de la Habana, Cuba donde había sido consagrado un obispo al puerto de Veracruz, a la ciudad y puerto de Veracruz. Era el inicio de la década de los años 20 y la diócesis de Veracruz estaba vacante por la muerte de su anterior obispo, Monseñor Joaquín Arcadio Pagasa. Prácticamente dos años la diócesis de Veracruz se la pasó sin obispo después de la muerte del señor Pagasa. y quien lo sucedió fue San Rafael Guizar que fue consagrado obispo en la Habana porque la situación política y religiosa del país no aconsejaba que fuera consagrado en Jalapa. Dado que Jalapa y el puerto de Veracruz eran centros fuertes de la masonería que para esas épocas todavía tenía mucha fuerza actualmente no. Pero para ese tiempo la masonería se oponía a muchos actos religiosos en Veracruz especialmente y la consagración de un obispo pues era un acto muy relevante que los masones no permitieron y él llegó consagrado ya obispo y su consagración fue en la Habana en el mes de noviembre de 1919 apenas dos años dos meses antes de llegar al territorio veracruzano llegó en un vapor llamado la esperanza ya ya este hecho tiene mucho que ver en los designios de Dios porque San Rafael Gizar fue devotísimo de la Santísima Virgen María y muy especialmente bajo la vocación de Nuestra Señora de la Esperanza porque cerca de Cotija Michoacán su tierra natal está la ciudad de Jacona donde hay un santuario a la Virgen de la Esperanza y por ello él compuso aquel canto que todos sabemos oh Virgen Santa Madre de Dios sois la esperanza del pecador y no es que haya elegido él ese vapor con ese nombre ese barco para trasladarse de la Habana al Puerto de Veracruz no fue el barco que le tocó en el itinerario de viaje para poder trasladarse de la isla de Cuba a tierras veracruzanas en la nación mexicana todo mundo creía que el que iba a venir de obispo era un señorón de una talla muy grande parecido al obispo que había muerto porque el señor pagasa su antecesor pues era un hombre nacido del estado de México con rasgos indígenas alto de ojos verdes que imponía todo 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 y era un obispo casi principesco él había nacido en valle de bravo de una familia de alcurnia y tenía mucha presencia ante los demás él fue consagrado antes de venir a ser obispo de veracruz en la iglesia de la profesa en México y su actividad pastoral fue acompañada de una actividad literaria porque era escritor poeta y le escribió a muchos sitios de Veracruz que luego la universidad veracruzana compiló sus poesías en diversos tomos creían que San Rafael Guizar era de esa talla un gran orador un gran señor un gran poeta y cuando el barco en el que venía ancló en el muelle de Sanidad en el puerto de Veracruz se deslizó la escalerilla y empezaron a bajar los pasajeros de pronto salió un señor de baja estatura no tan baja pero regular no era espigado como el señor pagasa era extremadamente obeso traía un traje negro viejo y raído unos zapatos muy maltratados no lustrados como su predecesor un solo maletín pequeño en la mano donde traía todas sus pertenencias muchos pensaron que iba a traer gente cargando cajones y baúles con sus cosas no era un pequeño maletín el que traía en las manos un sombrero un sombrero de fieltro muy maltratado y por cierto un paliacate rojo que desentonaba con el traje negro amarrado en el cuello la impresión de los carochos y de gente de la alta sociedad de jalapa de córdoba de orizaba y de otros lugares de veracruz que habían ido a recibirlo al muerto no fue muy buena como que dijeron este no le va a dar la talla al señor pagasa que fue un gran señor de todas formas con toda cortesía lo recibieron en el puerto de veracruz en el muelle de sanidad donde había atracado el buque y lo trasladaron a la ciudad a un lugar que antiguamente había sido para recolectar la pesca y ponerla a la venta la lonja un salón que después era un salón social prácticamente de reuniones y allí le dieron la bienvenida cuando a él le tocó hablar empezó a cambiar la opinión de los que lo habían ido a recibir porque vieron que con su palabra sencilla cercana muy llana para que fuera entendida por todos ese hombre tenía algo dentro de sí algo que todavía no se sabían explicar los veracruzanos que habían ido a recibirlo algo que iba más allá de un ser humano común y corriente estaba ante ellos su nombre de Dios y sin saberlo fíjense ellos estaban recibiendo a un santo porque el rumbo de veracruz con la presencia del quinto obispo don Rafael Mizar tomó un matiz unos colores y una dirección en el contacto con Dios distinto llegaba a veracruz un pastor obviamente que le hicieron una recepción y una comida pero estaban precisamente en esos festejos y en esos actos de recibirlo del puerto para que después se trasladara a Jalapa cuando empezaron a llegar al puerto las noticias de lo que había sucedido en el centro del estado Jalapa Coatepec Jico Teocelo Cozautlán Izhuacán Ayahuatlunco toda la zona del cofre de Perote la parte trasera del pico de Orizaba la parte centro del estado había sido sacudida por un terremoto devastador ese terremoto es conocido como el temblor del año 1920 y yo creo que debió haber sido algo terrible terrible porque como que hizo un par de aguas en el cómputo del tiempo antes del temblor y después del temblor y les voy a decir por qué yo siendo niño escuchaba a mi abuelo que vivió y le tocó en carne propia ese terremoto hablar de la siguiente manera cuando contaba relataba algunos hechos sucedidos en el pasado en el pasado decía lo siguiente dependiendo de la época del suceso que narrara decía miren esto sucedió antes del temblor del 20 y si era otro suceso posterior siempre ponía como referente el temblor de 1920 y decía esto sucedió después del temblor del 20 de tal manera que los que vivieron ese sismo pudieron vivir un antes y un después se nota que les cambió la percepción de la existencia humana y cómo no les va a cambiar un hecho así un sismo movimiento telúrico para los que quedaron vivos fue como volver a nacer yo así lo quiero entender y así lo quise entender cuando ahora recuerdo retrospectivamente en las pláticas que mi abuelo nos hacía de sucesos antes del sismo del 20 y después del sismo del 20 al llegar esas noticias a Veracruz estando todavía San Rafael en el puerto antes de llegar a Jalapa pues se enteró inmediatamente de lo que había pasado él no conocía el territorio veracruzano la orografía veracruzana no había estado en Jalapa pero lo primero que hizo antes de tomar cualquier otra determinación estando en el puerto de Veracruz y en la fiesta que le hicieron allí de bienvenida fue dirigirse a los presentes a los comensales para pedirles ayuda para los damnificados del centro del estado de Veracruz él no traía dinero no traía dinero que hizo fíjense lo que hizo un salto les dijo a todos los presentes yo no traigo dinero le habían dado alguna cosa en la salida de Cuba que apenas reunía la cantidad de 500 pesos y les dijo traigo 500 pesos aquí los pongo no tengo más tengo mi cruz pectoral se la quitó y la puso y tengo mi anillo pastoral que no valdría mucho y lo puso y personalmente empezó a pedir ayuda para los damnificados del sismo que acababa de suceder devastando buena parte de nuestro territorio el que nosotros actualmente vivimos y eso impactó a muchos tan solo lo que juntó allí fue una cantidad muy buena que se trajo cuando vino a Jalapa el día 6 de enero y al llegar no aceptó ninguna fiesta porque estando en Veracruz se comunicó telefónicamente a Jalapa a la catedral para decirle al vicario capitular que había hecho una colecta para una fiesta en su bienvenida que no tocara ni un centavo de lo que había colectado que todo lo que había juntado para hacerle una comida de bienvenida lo reservara porque él lo iba a utilizar para auxiliar a los damnificados llegó aquí a la catedral y lo que debió ser una fiesta por la llegada del nuevo pastor era una ceremonia muy austera donde simplemente presentó la mula papal donde le nombraban quinto obispo de veracruz y todo el ambiente sabía a tristeza por la desgracia sucedida en esta zona pero el obispo no se quedó cruzado de brazos inmediatamente se dio a la tarea de organizar brigadas convocó a la cruz roja y a gente de buena voluntad que quisiera acompañarlo y ayudarlo porque dispuso apenas pasados unos días el salir personalmente a visitar los lugares afectados y él no conocía los caminos empezó a hacer caminos que ni existían si ustedes recuerdan una canción que estuvo de moda por allá por la década de los setentas que era una poesía de Antonio Machado y que popularizó mucho con su música y cantándola bueno un gran cantante Juan Manuel Serrat que decía hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques se cubren de espinos se oyó la voz del poeta gritar caminante no hay camino se hace camino a la mitad los viejos lo recuerdo bien porque a tarde de los años setentas quiere decir que ya lluvió que ya lluvió más de lo que está lloviendo ahora se hace camino a la mitad y don Rafael Guizal empezó a hacer camino y con la cruz roja con la cruz roja organizó la primera expedición y la primera misión que dio en Veracruz que tardaría dos años auxiliando a los damnificados y voy a decirles esto la primera población que visitó afectada por el desastre fue Teocelo la primera de la casa que habitó donde ahora está su museo el palacio episcopal que así se llamaba con su predecesor porque él tenía allí una casa muy elegante que quería convertir en una casa estilo francesa y que no le dio tiempo a hacer eso don Rafael Guizal llegó y quitó todos los lujos que había se reservó una habitación muy sencilla donde ahora está el féretro ahí en el museo en la urna donde estuvieron sus restos mucho tiempo en la catedral esa era su habitación fue la que se reservó y de los demás cuartos que son muchos habitaciones hizo una central de abastos de víveres de medicina de ropa para auxiliar a los damnificados hizo una central allí llegaba la gente a donar sus cosas y don Rafael Guizal a organizar las expediciones de cargamento para auxiliar a los damnificados y él salió con una de las expediciones visitando el primer pueblo destruido semi destruido y fue teocelo yo cuando veo que cada 24 de octubre después de su beatificación hay un arco de teocelo en las puertas de la catedral me explico el porqué es un testimonio de gratitud de ustedes al pastor abnegado al que empezó a hacer camino al andar al que dejó su catedral se la encargó al vicario capitular a quien nombró en ese momento vincario general que era el señor Pedro Castillo y Landa y él se vino dos años haciendo un recorrido empezando por este lugar para ir a muchos poblados que habían sido devastados por el sismo de 1920 no había carreteras como ahora no había formas de comunicación en las redes como ahora las tenemos todo el tránsito personal era muy lento por caminos muy accidentados tuvo que cruzar barrancas tuvo que atravesar ríos impetuosos tuvo que sortear muchos peligros y a donde iba encontraba como cráteres de lodo porque el sismo había dejado tierra abierta montes derrumbados casas caídas muertos donde simplemente al llegar le decían los pobladores allá aquellas casitas que están en la loma se cayeron y hay muchos muertos señor obispo y ahí iba él personalmente para auxiliarnos y todo el dinero que traía que había colectado lo iba repartiendo pero al mismo tiempo les ayudaba a reconstruir sus casas organizaban faenas con los que habían quedado y auxiliaban los enfermos les llevaba víveres y ya por la tarde y noche los congregaba para darles catequesis predicarles sobre el amor de Dios y sentarse al confesionario para escuchar en confesión a muchos hombres y mujeres que tenían años de no haberse confesado muchos lugares que visitó recibieron por vez primera la visita de un obispo que no se había dado y eso impactó mucho a los veracruzanos y por ello desde entonces los pobladores de ese tiempo nuestros abuelos bisabuelos empezaron a ver en él a un hombre santo decían este obispo tiene algo especial y aunque hablaban del señor guisa hablaban de un santo yo sé muy bien que el título de beato y el título de santo se consiguen después de procesos respectivos cada uno con la autorización del romano pontífice pues para la gente de veracruz y del centro de veracruz y la auxiliada por él en el terremoto de 1920 no hacía falta la declaración del santo padre el señor guisa era santo y les voy a comentar una experiencia cuando cuando estábamos buscando un milagro para su beatificación en una ocasión una familia complotada de Jalapa que omito su nombre por razones obvias me llamó para que fuera auxiliar una noche a la matriarca la abuelita que estaba en agonía no no hablaba no podía nada estaba ya prácticamente en estado muy grave y esperaban que muriera en cualquier momento llegué a auxiliar llegué a auxiliar le puse los santos óleos la absolví le di la absolución papal la bendición papal la indulgencia plenaria y se me ocurrió decirle al oído así me acerqué y le dije abuelita cuando llegue usted a la presencia de Dios porque sabía yo que era una buena mujer pídale a Dios nuestro Señor que nos presente el milagro para beatificar a San Rafael a Monseñor Guisa ella no hablaba estaba perdida estaba muy grave muy mal y cuando terminé de decirle eso que se endereza que se levanta así se sostuvo con los brazos atrás un poco apoyada en la almohada me vio y me dijo ah ese ya es santo aunque ustedes digan que no y volvió a caer fíjense la conciencia de los fieles él ya era santo pero era santo por sus acciones en favor de los necesitados y Teoceno fue la primera población llegó aquí acompañado por un contingente que había mandado también el gobierno federal auxiliar a la zona damnificada y se encontró aquí con el general cándido aguilar que traía también dinero traía víveres traía cosas para auxiliar a los damnificados y el general cándido aguilar le entregó a él la mayor parte de todo su cargamento y del dinero y don Rafael Niza administraba todo eso para que no se gastara nada en cosas superfas y se usara para reconstruir las casas caídas aquí un párroco que fue otro hombre santo el padre José María López fue testigo de eso el padre Pepito muy querido en esta comunidad parroquial él también le indicó por donde tenía que circular hacia otros lados porque de Teocelo se fue a Izhuacán de Izhuacán a Yagualulco de allí cruzó bajó auxiliando a damnificados cruzó la barranca y fue hacia la parte alta del estado de Puebla en Patlanalá recuerda muy bien eso yo he estado recientemente en Patlanalá en el mes de octubre pasado estuve allí en algunas comunidades y hay un cerro que le llaman la ventana y dicen y me señalan ahí cuando voy los pobladores siempre me dicen mire usted por ahí bajó el señor lo mismo y eso es imposible de caminar fue haciendo camino al andado y por allí llegó a auxiliar a los pobladores de Patlanalá que habían sufrido una devastación terrible por el sismo y también esa comunidad y sus descendientes le viven agradecidos al santo obispo de Veracruz yo me explico así la presencia de esos arcos florales tan hermosos que ustedes mandan y llevan año con año en la fiesta de San Rafael Ibiza como un testimonio de gratitud y agradezco a la organización a todos los que lo hacen las ayudas que dan y sepan queridos hermanos de Teocelo que San Rafael Ibiza pide a Dios especialmente por esta comunidad más tarde San Rafael visitó con mucha frecuencia este pueblo hay un testimonio de una estancia de él en la casa de Don Raúl Martínez aquí en la esquina inclusive hay una fotografía que la tenemos en el museo ya en el tiempo de la persecución religiosa San Veracruz cuando él estuvo escondido por estos lugares que fueron Coatepec Teocelo y Jigo ya en el año de 1936 37 él estuvo escondido porque lo perseguían había pedido el gobernador su cabeza estuvo escondido en la casa de Don Raúl Martínez ahí con un parito y en esa casa no sé si todavía exista pero hay un sótano yo siendo alumno del seminario sin saber que iba a ser el postulador de la causa de San Rafael Giza en una ocasión que vine a una colecta pro seminario aquí hace más de 40 años más dos seminaristas venimos y nos hospedamos en la casa de Don Raúl y nos enseñaron el sótano y nos dijo Amparito y Don Raúl allí estuvo escondido el señor Giza por más de 20 días le llevábamos de comer se alumbraba con una vela rezaba el rosario y bajábamos todos los días porque celebraba la misa hay una fotografía del museo que le tomaron cuando salió del sótano donde estuvo escondido por cierto que en la fotografía se ve con una barba mal arreglada así un poco como si hubiera estado enojado pero no es que hubiera estado enojado sino que el cambio simplemente de salir y que le tomaran las fotografías que lo tomaron por sorpresa pero allí estuvo escondido y vino posteriormente a dar otras misiones a Teocelo estando el padre José María López él ponderaba mucho al padre Pepito porque era también un pastor porque el padre Pepito seguía exactamente la espiritualidad del santo y sabía llevar a los habitantes de Teocelo de manos de la Virgen María al encuentro con Cristo Jesús por eso esta población tiene grandes recuerdos que han llegado a nosotros a través de las generaciones de un hombre santo que estuvo aquí esa histórica visita de San Rafael en los tiempos del temblor marcó a los habitantes de Teocelo y a los de la región y por eso le vivimos agradecidos ¿por qué hacía esto San Rafael? no se trataba de una acción filantrópica que es la filantropía bueno esa corriente humanística que dice que hay que ayudar a los humanos porque somos humanos que es buena no digo que sea mala pero no era una simple filantropía él más allá de la filantropía veía en cada persona pobre en cada persona sufriente en cada persona herida en cada uno de los cadáveres en cada uno de los familiares que quedaban dolidos por los muertos en cada uno de los que sufrían desgracia él veía al mismo Cristo Jesús y tenía muy en cuenta aquello del evangelio cuantas veces hiciste esto con tus hermanos conmigo también lo hiciste él tenía muy en cuenta las obras de misericordia y no era una acción filantrópica simple sino que era una encarnación efectiva del espíritu cristiano los humanos somos imagen y semejanza de Dios y en cada humano que sufre es Cristo el que sufre y fíjense que él con su catecismo fue dando misiones cazando a muchas parejas bautizando a muchos administrando el sacramento de la confirmación a muchos más dando la primera comunión a muchos niños que no la habían recibido yo no sé si todavía hay ancianos aquí que recibieron la primera comunión de manos de él porque en Cozantlar en Jico por ahí quedan todavía mi padre ya murió mi padre recibió la primera comunión de manos de él ya murió pero eran algunos vivos todavía y de esa manera él fue ayudando y anunciando el evangelio fíjense que cosa tan curiosa por Veracruz por la villa rica de la Veracruz entró el evangelio a tierra firme en el continente a nuestra patria con don Hernando de Cortés su expedición y los misioneros que con él llegaron los franciscanos empezó a predicarse la buena nueva del reino en tierras nuestras en México y los evangelizadores primero se hicieron mucho pero no podían hacer todo curiosamente entraron por Veracruz pero por nuestras tierras no se quedaron no les gustó el clima los moscos de la costa el calor sofocante los animales no les gustaron cruzaron el cofre y llegaron al altiplano y dijeron ah aquí está más fresco esto se parece más a nuestra bella España y las grandes fundaciones religiosas se hicieron en el altiplano y en el bajío como ven nosotros no tenemos aquí conventos en cantera construcciones de catedrales en cantera como la tienen los poblanos y de ahí para adelante fueron a establecerse allá y después venían evangelizar aquí a los territorios cercanos a la costa pero visitaban y hacían fundaciones muy pequeñas en Jalapa tuvimos el convento de San Francisco donde ahora está el parque Juárez y hay comparación a los conventos franciscanos construidos en el altiplano nada más hay que ver los conventos franciscanos de Puebla y de Querétaro son enormes y luego se creó la diócesis de Veracruz se erigió en 1864 y los obispos anteriores a San Rafael hicieron mucho pero no pudieron hacer mucho fue hasta la llegada de San Rafael quizá cuando se empezó a evangelizar Veracruz y como lo hizo lo hizo con su catecismo los grandes estudiamos para la primera comunión su catecismo lo recuerdan y voy a ver si es cierto cuantos dioses hay quien hizo todas las cosas cuantas personas hay en Dios Dios y me voy a brincar quien está en la hostia consagrada quien está en la hostia consagrada Jesucristo está realmente presente en la hostia consagrada a ver vamos a repetir Jesucristo está realmente presente en la hostia consagrada voy a traducir otra a quien recibimos cuando comulgamos cuando comulgamos recibimos realmente a Jesucristo cuando comulgamos recibimos realmente a Jesucristo con un catecismo así de preguntas y respuestas fue predicando enseñando y evangelizando ver a cruz y él nos enseñó a amar mucho a Dios nuestro señor él nos enseñó a amar mucho a Jesucristo Eucaristía él nos enseñó a amar mucho a la Santísima Virgen María y a tener un amor predilecto por los pobres y una preocupación esencial por el seminario eran así como sus pasiones él no podía ver un pobre porque lo que llevaba se lo daba no le mandaba trabajadores sociales trabajadoras sociales que le hicieran un estudio a ver si lo requería o no lo requería como suele hacerse entiendo que es un método bueno porque hay que investigar pero él no se planteaba que fuera una trabajadora social a ver cómo estaba resultó no bastaba ver alguien necesitado que se quitaba lo que llevaba puesto y cuando él pasaba por donde fuera aquí en Jalapa donde fuera las personas se ponían de rodillas se ponían de rodillas fíjense que ese signo algo decía de los que hacían eso veían en ese hombre alguien extraordinario es más viviendo viviendo el señor quizá le decía el santo obispo de Veracruz el santo obispo de Veracruz en Veracruz y fuera de Veracruz porque él estuvo desterrado 10 años 18 años fue obispo de Veracruz y de los 18 años solo 8 años vivió el territorio veracruzano 10 años estuvo fuera por la persecución porque su vida peligraba y a donde estaba decían ahí viene ahí está o va a estar el santo obispo de Veracruz donde he ido a hablar de él como ahora les cuento lo que ahora les voy a contar después de la canonización me invitaron los señores obispos de México a la conferencia episcopal a que fuera a darles una semblanza del nuevo santo y fui con todos los obispos de México estaban los cardenales y obispos de México allí y les decía yo esta anécdota de que le llamaban a Monseñor Guiza el santo obispo de Veracruz y les decía a los obispos no me vieron con muy buena cara por lo que les dije pero van a ver lo que les dije les dije miren queremos mucho a nuestros obispos los respetamos son sucesores de los apóstoles pero yo no oigo en ninguna parte de México que digan hoy el santo obispo de Zacatecas el santo obispo de Durango el santo obispo de México y Norberto Rivera se me quedó viendo así feo era el cardenal de México yo no veo que hoy en ninguna parte de México se diga el santo obispo de tal parte los respetamos los queremos mucho pero no decimos el santo obispo de Veracruz el santo obispo de aquí y de allá el señor obispo de tal parte sí pero el santo no a San Rafael Guizar en vida lo reconocían como el santo obispo de Veracruz él reconstruyó en Cozautlán varias casas que todavía existen reconstruidas por él y alguna vez le pregunté a alguno de los propietarios oiga eso está cayendo porque no lo reconstruye me dijo mi abuela que no le metiéramos mano porque eso el señor Guizar lo hizo que así se quedara está cayendo una vez que el párroco me invitó llevé una reliquia de San Rafael allá y fuimos recogiendo las calles y me señalaron las casas y les dije oiga están en muy mal estado ya sí pero no las queremos tocar porque él mismo las reconstruyó fue un hombre que pasó haciendo el bien y por eso está donde está en la iglesia tiene el título de santo y un santo hermanos es un ejemplo a imitar para eso nos pone la iglesia para que sepamos que es posible alcanzar la salvación a la que todos tendemos que no es imposible a los humanos que es posible con la gracia de Dios y debemos imitar sus ejemplos de muchas maneras y ya nada más en eso los sacerdotes y los obispos tienen mucho y nosotros los sacerdotes mucho que imitar tenemos mucho que imitar de su actuar humano viendo a Cristo sufriente entre los que padecían necesidades en su tiempo pero un santo también es intercesor y nuestra tierra veracruzana evangelizada por él se ha visto bendecida con su presencia porque a partir de su llegada el rumbo de Veracruz en la línea de la fe cambió hoy en todo Veracruz sabemos cantar oh Virgen Santa en todo Veracruz un tiempo se enseñó el mismo catecismo que decíamos yo con ese me preparé para la primera comunión por eso no sé de memoria y creo que la mayoría de los aquí presentes se prepararon por ese catecismo para la primera comunión hoy hay un catecismo de método de escuela que pedagógicamente es muy bueno y todo pero cuando terminan los niños de eso le preguntan algo y ya no se acuerdan después nada como sucede también con los conocimientos de la escuela ya no se acuerdan mucho de las lecciones y uno con la memorización se acuerdan todo en todo Veracruz tenemos las horas santas porque él pedía que en las tardes en todas las parroquias se expusieran santísimo se rezara el rosario y muchos hombres y mujeres en la adoración nocturna fueran a adorar al amor de los amores Cristo Jesús fíjense lo que le pedía a sus sacerdotes decía siempre lleven con ustedes la Eucaristía cuando vayan a ver un enfermo si el enfermo puede comulgar se la darán si no puede comulgar por la causa que sea a veces ya es una situación que ya no pueden decrutir tragar no se les puede dar la comunión fíjense lo que decía el santo a los sacerdotes llevar el santísimo es la mejor compañía que lleven con ustedes el santísimo siempre será buen compañero con él aprendimos a rezar el rosario que no debemos dejar y él decía cuando voy por los montes a caballo a pie en ferrocarril en lancha o en automóvil que ya había automóviles para su tiempo no se usaban mucho pero lo sabían siempre voy rezando el rosario y cuando atravieso la ciudad de México en el tranvía cuando tenía el seminario escondido rezo el rosario y les decía a sus sacerdotes recen el rosario porque el rosario por intercesión de la Virgen María alcanza muchas gracias y bendiciones de Dios nuestro Señor enseñó a sus sacerdotes y seminaristas a tener un amor especial por los pecadores el confesionario fue para él no un tribunal donde Dios castigaba los pecados sino donde siempre absorbía aquel que llegaba arrepentido y bueno los que fueron sus alumnos inmediatos que lo conocieron que se formaron con él pues nos dieron ejemplo de eso y un ejemplo vivo recientemente entre nosotros fue el padre Martín otro hombre que dedicó su vida al confesionario que ahora va a los altares siguiendo la escuela de su maestro San Rafael Misa que es la escuela del evangelio yo les felicito a ustedes por esa gran devoción a San Rafael Misa tomémoslo de veras como modelo a imitar tomémoslo como intercesor me da gusto cuando vengo a Dios él o veo imágenes de él por las calles y en las peregrinaciones de octubre una multitud de aquí de esta zona salen para llegar a la catedral de Jalapa y mucho gusto me dan cuando llegan antes llegaban cargando ahora llega un trailer y llega la banda de Teocelo y empiezan los puentes y la fiesta ¿por qué? porque los habitantes de Teocelo agradecidos van a decirle al padre y al pastor gracias gracias y este es nuestro testimonio bueno la maestra esperanza lleva mariachis ahí a la tumba y le lleva mañanitas año con año recuerdo de muchos años cuando Vicente ahora ella mariachis en testimonio de gratitud pero así podría decir muchas cosas que la intercesión de San Rafael nos alcanza y que el recuerdo trágico de ese sismo de 1920 se convierta en una gloria por haber tenido un santo entre los hombres y mujeres de ese tiempo que se ha prolongado esa presencia del santo hasta nuestros días y que se convierte para nosotros en un pastor en un hombre de Dios a quien la iglesia le ha reconocido su vida y su obra y a quien el día 15 de octubre del año 2006 el papa entonces benedicto lo declaró como santo gracias por su presencia gracias a todos gracias a las autoridades y a todos los organizadores y pido a San Rafael Mister que siempre interceda por esta gran comunidad de la Asunción de María en Teosé Dios les bendiga a todos sin duda ha sido una tarde de historia de aprendizaje de bendiciones con estas sabias palabras del padre Rafael González solamente quiero comentar que efectivamente lo que el padre señalaba anteriormente a partir del terremoto de 1920 Teoselo se vuelve un referente obligado en la historia precisamente porque es a donde llega el 14 de enero de 1920 por primera vez a Teoselo aquí a la parroquia aquí a ayudar a todos los damnificados por el terremoto Rafael Mizar y Valencia que ya daba muestras de santidad por eso los teoselanos vivimos agradecidos de él y por eso cada 23 de octubre Teoselo lleva un muy bonito artesanal arco floral que desde 1995 a iniciativa de los artesanos de Teoselo de Naúl Salazar y de otros tantos y con el padrinazgo en aquella ocasión en 1995 por primera vez del bien recordado maestro Leóncio Chama que a partir de ese enero de 1995 y después en octubre surge esa tradición que ya tiene más de 20 años que se celebra octubre tras octubre como una muestra de cariño de gratitud de los teoselanos al santo varón Rafael Mizar y Valencia es la autoridad municipal la que en reconocimiento y agradecimiento por esta magistral conferencia que ha impartido el padre Rafael González quien hará entrega de un reconocimiento por eso pido a las autoridades municipales al presidente municipal a la licenciada Mara Chama presidenta de TIR municipal a la maestra Zaira del Carmen síndica del ayuntamiento quienes hagan entrega de este importante reconocimiento que dice lo siguiente el honorable ayuntamiento constitucional 2018 2021 otorga el presente reconocimiento al presbítero Rafael González Hernández por la magistral impartición de la conferencia 100 años de la presencia de San Rafael Guisar y Valencia en Dios en la región con motivo del terremoto del 3 de enero de 1920 Dios en la presencia de San Rafael en el año de 2020 Mario Antonio Chaval Díaz presidente municipal constitucional Zaira del Carmen Martínez Andrade síndica municipal ellos harán entrega de este testimonio de gratitud por esta tarde tan importante en que vino usted a compartir con nosotros esas historias que deben de pervivir en el imaginario en la memoria constitucional muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias. 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 Gracias a todos ustedes. La verdad. Por estar aquí. Muy amables. Y fuerte el aplauso por el padre Hugo. Gracias. 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 Y eso también es un reconocimiento de mi compadre Vicente. que es un hombre que adoraba también no solamente a Dios, sino el respeto siempre a San Rafael, Misericordia y Valencia siempre está en la presencia de Dios ahora Dios los bendiga, gracias igualmente Gracias Seiza a media hasta cuando la nación atraviesa un momento de duelo o luto a continuación acompañados por la banda de guerra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz entonaremos nuestro himno nacional mexicano ¡Vamos al grito de guerra! ¡Vamos al grito de guerra! ¡Ven a ser a prestar el ruido! ¡Vamos al grito de guerra! 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 a pesar de el rigor, y retiende en su centro la tierra, al sonoro rugir del camino, y retiende en su centro la tierra, al sonoro rugir del camino, y patria, patria, sus hijos de cura, exhalar en sus alas, su aliento, si el cariño con su bélico acento, nos convoca a aliviar con valor, para ti las firmallas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor, y mexicanos al grito de guerra, de la seda que está bien vivó, y retiende en su centro la tierra, al sonoro rugir del camino, y retiende en su centro la tierra, al sonoro rugir del camino. Agradecemos a la Policía Municipal por su participación en el ISAR nuestra bandera nacional mexicana. Alguna vez ustedes han presenciado los honores a un fallecido por la patria, personaje ilustre o funeral militar, y habrá escuchado el toque de silencio. Al escucharlo, se nos hace un nudo en la garganta e inunda de lágrimas nuestros ojos. Es por ello que los invito a conocer parte del origen de esta melodía. Todo comenzó en 1862, durante la guerra civil de los Estados Unidos, entre los ejércitos confederados y de la Unión. Cuando el capitán del ejército de la Unión, Robert Ely, estaba a cargo de sus hombres, cerca de Harrison Landing, en Virginia, el ejército confederado estaba al otro lado del angosto terreno. Durante la noche, el capitán Ely escuchó los quejidos de un soldado que estaba mal herido en el campo de batalla. Sin saber si era un soldado de la Unión o confederado, decidió arriesgar su vida y traer al herido para hacerle dar atención médica. Cuando el capitán llegó a sus propias filas, descubrió que en realidad era un soldado confederado. Pero el soldado ya estaba muerto. El capitán encendió una lámpara y de repente se quedó sin aliento y se paralizó por el asombro. Era su propio hijo, que estaba estudiando música en el sur cuando estalló la guerra, y sin decirle nada a su padre, se alistó en el ejército confederado. Al día siguiente, y con el corazón destrozado, el padre pidió permiso a sus superiores para dar a su hijo un entierro con honores militares, pese a que era del bando enemigo. El capitán pidió si podía cantar con miembros de la banda de música para que tocaran durante el funeral. Pero le negaron, pues el soldado muerto era del ejército enemigo. Pero por respeto a su padre, le dijeron que solo podía contar con un músico. El capitán, en ese momento, eligió a un cornetero para que tocara unas cortas notas musicales que encontró en el bolsillo del uniforme de su hijo. Así nació el toque de silencio. En posición de firme, en absoluto silencio, y con todo el debido respeto, les invito a escuchar el toque de silencio por la banda de guerra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, recordando a los fallecidos en el sismo del 3 de enero de 1920, e imaginando microhistorias de vida de cada uno de los que estuvieron en ese momento. Antes, invito a mis compañeros, empleados del Honorable Ayuntamiento de Cozautlán, para que puedan encender estas veladoras, recordando a los fallecidos en el sismo del 3 de enero de 1920. Gracias. 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 De la misma manera, invitamos a nuestros ediles y a nuestra comunidad municipal para que pueda hacer el favor de bajar y encender una veladora. Gracias. 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 La letra de esta canción es la siguiente. El día ha terminado. Se fue el sol de los lagos, las colinas de los cielos. Todo está bien, descansa protegido. Dios está cerca. La luz tenue oscurece la vista y la estrella embellece el cielo. Brillando luminosa desde el cielo, acercándose, cae la noche. Agradecimientos y alabanzas para nuestros días debajo del sol, debajo de las estrellas, debajo del cielo. Así vamos. Esto sabemos. Dios está cerca. De esta manera, es como recordamos a los seres que perdieron la vida, un día como hoy, pero del año de 1920. ¡Gracias! 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 Luego se creó la diócesis de Veracruz, se erigió en 1864 y los obispos anteriores a San Rafael hicieron mucho, pero no pudieron hacer mucho. Fue hasta la llegada de San Rafael, cuando se empezó a evangelizar Veracruz. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con su catecismo. Los grandes estudiamos para la primera comunión su catecismo. ¿Lo recuerdan? Y voy a ver si es cierto. ¿Cuántos dioses hay? ¿Quién hizo todas las cosas? ¿Cuántas personas hay en Dios? ¿Quién está en la hostia consagrada? ¿Quién está en la hostia consagrada? ¿Quién está en la hostia consagrada? A ver, vamos a repetir. ¿Jesucristo está realmente presente en la hostia consagrada? Voy a preguntar otra cosa. ¿A quién recibimos cuando comulgamos? Realmente a Jesucristo. Cuando comulgamos recibimos realmente a Jesucristo. Fíjense. Cuando comulgamos recibimos realmente a Jesucristo. Con un catecismo así de preguntas y respuestas. Fue predicando, enseñando y evangelizando Veracruz. Él nos enseñó a amar mucho a Dios nuestro Señor. Él nos enseñó a amar mucho a Jesucristo en Eucaristía. Él nos enseñó a amar mucho a la Santísima Virgen María. Y a tener un amor predilento por los pobres y una preocupación esencial por el seminario. Eran así como sus pasiones. Él no podía ver un pobre porque lo que llevaba se lo daba. No le mandaba a trabajadores sociales, trabajadoras sociales que le hicieran un estudio a ver si lo requería o no lo requería. Como suele hacerse. Entiendo que es un método bueno porque hay que investigar. Pero él no, 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 no se planteaba que fuera una trabajadora social a ver cómo estaba su autónomo. Bastaba ver a alguien necesitado que se quitaba lo que llevaba puesto. Y cuando él pasaba por donde fuera, aquí en Jalapa, donde fuera, las personas se ponían de rodillas. Se ponían de rodillas. Fíjense que ese signo, algo decía de los que hacían eso. Veían en ese hombre alguien extraordinario. Es más, viviendo, viviendo el señor Guizar, le decía el santo obispo de Veracruz, el santo obispo de Veracruz. En Veracruz y fuera de Veracruz porque él estuvo desterrado diez años, dieciocho años de obispo de Veracruz. Y de los dieciocho años, sólo ocho años vivió el territorio veracruzano. Diez años estuvo fuera por la persecución, porque su vida peligraba. Y a donde estaba, decían, ahí viene, ahí está, o va a estar el santo obispo de Veracruz. Donde he ido a hablar de él, como ahora les cuento lo que ahora les voy a contar. Después de la canonización, me invitaron los señores obispos de México a la Conferencia Episcopal, a que fuera a darles una semblanza del nuevo santo. Y fui con todos los obispos de México, estaban los cardenales y obispos de México allí. Y les decía yo esta anécdota de que le llamaban a Monseñor Guizar el santo obispo de Veracruz. Y les decía a los obispos, eh, no me vieron con muy buena cara por lo que les dije, pero van a ver lo que les dije. Les dije, miren, queremos mucho a nuestros obispos, los respetamos, son sucesores de los apóstoles. Pero yo no oigo en ninguna parte de México que digan hoy el santo obispo de Zacatecas, el santo obispo de Durango, el santo obispo de México. Y Norberto Rivera se me quedó viendo así feo, era el cardenal de México. Yo no veo que hoy en ninguna parte de México se diga el santo obispo de tal parte. Los respetamos, los queremos mucho, pero no decimos el santo obispo de Veracruz, el santo obispo de aquí y de allá, el santo obispo de tal parte, sí, pero el santo no. A San Rafael Guizar en vida lo reconocían como el santo obispo de Veracruz. Él reconstruyó en Cozautlán varias casas que todavía existen reconstruidas por él. Y alguna vez le pregunté a alguno de los propietarios, oiga, eso está cayendo, ¿por qué no lo reconstruye? Me dijo mi abuela que no le metiéramos mano, porque eso el señor Guizar lo hizo, que así se quedara. Está cayendo. Una vez que el párroco me invitó, llevé una reliquia de San Rafael allá, y fuimos recogiendo las calles. Y me señalaron las casas y les dije, oiga, están en muy mal estado ya, sí, pero no las queremos tocar porque él mismo las reconstruyó. Fue un hombre que pasó haciendo el bien. Y por eso está donde está en la iglesia. Tiene el título de santo. Y un santo, hermanos, es un ejemplo a imitar, para eso nos pone la iglesia, para que sepamos que es posible alcanzar la salvación a la que todos tendemos, que no es imposible a los humanos, que es posible con la gracia de Dios. Y debemos imitar sus ejemplos de muchas maneras, y ya nada más en eso los sacerdotes y los obispos tienen mucho, y nosotros los sacerdotes mucho que imitar, tenemos mucho que imitar de su actuar humano, viendo a Cristo sufriente entre los que padecían necesidades en su tiempo. Pero un santo también es intercesor. Y nuestra tierra veracruzana evangelizada por él se ha visto bendecida con su presencia, porque a partir de su llegada, el rumbo de Veracruz en la línea de la fe cambió. Hoy en todo Veracruz sabemos cantar, oh Virgen Santa. En todo Veracruz un tiempo se enseñó el mismo catecismo, el que decíamos, yo con ese me preparé para la primera comunión, por eso me lo sé de memoria. Y creo que la mayoría de los aquí presentes se prepararon por ese catecismo para la primera comunión, hoy hay un catecismo de método de escuela que pedagógicamente es muy bueno y todo, pero cuando terminan los niños de eso, le preguntan algo y ya no se acuerdan después nada, como sucede también con los conocimientos de la escuela. Ya no se acuerdan mucho de las lecciones. Cristo Jesús. Fíjense lo que le pedía a sus sacerdotes, decía, siempre lleven con ustedes la Eucaristía cuando vayan a ver a un enfermo. Si el enfermo puede comulgar, se la darán. Si no puede comulgar, por la causa que sea, a veces ya es una situación que ya no pueden decrutir, tragar, no se les puede dar la comunión. Fíjense lo que decía el santo a los sacerdotes, llevar el santísimo es la mejor compañía que lleven con ustedes. El santísimo siempre será buen compañero. Con él aprendimos a rezar el rosario, que no debemos dejar. Y él decía, cuando voy por los montes a caballo, a pie, en ferrocarril, en lancha, o en automóvil, que ya había automóviles para su tiempo, no se usaban mucho, pero lo sabían. Siempre voy rezando el rosario. Y cuando atravieso la ciudad de México, en el tranvía, cuando tenía el seminario escondido, rezo el rosario. Y les decía a sus sacerdotes, recen el rosario. Porque el rosario, por intercesión de la Virgen María, alcanza muchas gracias y bendiciones de Dios nuestro Señor. Enseñó a sus sacerdotes y seminaristas a tener un amor especial por los pecadores. El confesionario fue, para él, no un tribunal donde Dios castigaba los pecados, sino donde siempre absorbía a aquel que llegaba arrepentido. Y bueno, los que fueron sus alumnos inmediatos, que lo conocieron, que se formaron con él, pues nos dieron ejemplo de eso. Y un ejemplo, vivo, recientemente entre nosotros, fue el Padre Martín. Otro hombre que dedicó su vida al confesionario. Y ahora va a los altares, siguiendo la escuela de su maestro, San Rafael Giza, que es la Escuela del Evangelio. Yo les felicito a ustedes por esa gran devoción a San Rafael Giza. Tomemoslo de veras como modelo a imitar. Tomemoslo como intercesor. Me da gusto cuando vengo a Dios, él o veo imágenes de él por las calles. Y en las peregrinaciones de octubre, una multitud de aquí, de esta zona, salen para llegar a la Catedral de Galapagos. Y mucho gusto me da cuando llegan, antes llegaban cargando, ahora llega un trailer, llega la banda de Teocelo y empiezan los puentes y la fiesta. ¿Por qué? Porque los habitantes de Teocelo agradecidos van a decirle al Padre y al Pastor, gracias, y este es nuestro testimonio. Bueno, la Maestra Esperanza lleva mariachis ahí a la tumba, y le lleva mañanitas, año con ánimo, recuerdo que muchos años, cuando Vicente, ahora ella, mariachis, en testimonio de gran vida. Pero así podría decir muchas cosas, que la intercesión de San Rafael Nizar nos alcanza, y que el recuerdo trágico de ese sismo de 1920, se convierta en una gloria por haber tenido un santo entre los hombres y mujeres de ese tiempo, que se ha prolongado esa presencia del santo hasta nuestros días, y que se convierte para nosotros en un pastor, en un hombre de Dios, a quien la Iglesia le ha reconocido su vida y su obra, y a quien el día 15 de octubre del año 2006, el Papa, entonces Benedicto, lo declaró como santo. Gracias por su presencia, gracias a todos, gracias a las autoridades y a todos los organizadores, y pido a San Rafael Nizar que siempre interceda por esta gran comunidad de la Asunción de María en Teoceno. Dios los bendiga a todos. Sin duda, ha sido una tarde de historia, de aprendizaje, de bendiciones, con estas sabias palabras del Padre Rafael González. Solamente quiero comentar que efectivamente lo que el Padre señalaba anteriormente, a partir del terremoto de 1920, Teoceno se vuelve un referente obligado en la historia, precisamente porque es a donde llega el 14 de enero de 1920, por primera vez, a Teoceno, aquí a la parroquia, aquí a ayudar a todos los damnificados por el terremoto, Rafael Mizar y Valencia, que ya daba muestras de santidad. Por eso, los teocelanos vivimos agradecidos de él, y por eso, cada 23 de octubre, Teoceno lleva un muy bonito artesanal, arco floral, que desde 1995, a iniciativa de los artesanos de Teoceno, de Naúl Salazar y de otros tantos, y con el padrinazgo, en aquella ocasión, en 1995, por primera vez, del bien recordado maestro Leóncio Chama, que a partir de ese enero de 1995, y después en octubre, surge esa tradición, que ya tiene más de 20 años, que se celebra octubre tras octubre, como una muestra de cariño, de gratitud, de los teocelanos al santo varón, Rafael Mizar y Valencia. Es la autoridad municipal la que, en reconocimiento y agradecimiento por esta magistral conferencia que ha impartido el padre Rafael González, quien hará entrega de un reconocimiento. Por eso, pido a las autoridades municipales, al presidente municipal, a la licenciada Mara Chama, presidenta del TIL municipal, a la maestra Zaira del Carmen, síndica del ayuntamiento, quienes hagan entrega de este importante reconocimiento, que dice lo siguiente, el honorable Ayuntamiento Constitucional 2018-2021, otorga el presente reconocimiento al presbítero Rafael González Hernández por la magistral impartición de la conferencia 100 años de la presencia de San Rafael, Isar y Valencia, en Teocelo y la región, con motivo del terremoto del 3 de enero de 1920. Dioselo Veracruz, 21 de enero de 2020, Mario Antonio Chaval Díaz, presidente municipal constitucional, Santa del Carmen Martínez Andrade, síndica municipal. Ellos harán entrega de este testimonio y de gratitud por esta tarde tan importante en que vino usted a compartir con nosotros esas historias que deben de pervivir en el imaginario, en la memoria colectiva. Gracias. A ustedes vamos a dar un fuerte aplauso al Padre Rafael. Gracias. 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 Un hombre santo como Santa María, San Valencia, pues nos sentimos muy honrados, pero además todos los que somos católicos conocer más de la vida de Santa María, de Santa María, de Valencia, nos hace la verdad, acercarnos más a Él y más a Dios. No puedo dejar pasar, la verdad, las palabras de agradecimiento por el Padre Hugo, que con tanto corazón y con tanta bondad ha atendido también como un hombre también que predica todos los días la palabra de Dios y que para mí también es un hombre que es santo, el Padre Rafa y todos ellos y todos los que se dedican a dar aliento, a dar siempre esperanzas a todos los que necesitamos salud, que es lo más importante, la riqueza y que son ellos quienes nos ayudan a que nos sigan bendiciendo a Rafael Miserivalencia y todos los santos y santas. No digo más porque la verdad, gracias a todos los paisanos teocelanos, gracias a todos los que estamos aquí, porque conocer no solamente la tragedia de este siglo de 1920, sino conocer a un benefactor que recordamos siempre en Teocelo y hoy están ustedes aquí escuchando de viva la voz de un hombre que llevó su historia, que buscó el milagro, junto a que en paz descanse también con nuestro cardenal Sergio Beso, la verdad nos sentimos muy, muy halagados. No tengo más palabras que decirles que muchas gracias y que Padre, así como lo hizo en muchas ocasiones, San Rafael Miserivalencia, usted nos siga visitando mucho tiempo aquí en Teocelo. A nombre de mi familia, sabe usted como mi madre también lo quiere. Gracias, Padre Hugo, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes, la verdad, por estar aquí. Muy amables y fuerte el aplauso, por favor, por el Padre Hugo, muchas gracias, nada más, gracias a mi compadre Esperanza y eso también es un reconocimiento de mi compadre Vicente, que es un hombre que adoraba también, no solamente a Dios, sino el respeto siempre a San Rafael Miserivalencia. Gracias, gracias.